Tras imponer una polémica ley de seguridad que acabó con los activistas más destacados del movimiento prodemocrático o exiliados o en prisión, China busca ahora erigir un Hong Kong a su imagen y semejanza. El 25 aniversario de su regreso tras la era colonial británica escenificará este viernes la renovada autoridad de China sobre Hong Kong. El presidente del gigante asiático Xi Jinping será testigo y encabezará los actos, que incluyen la toma de posesión del nuevo jefe del ejecutivo de la ciudad, John Lee, el elegido en mayo por un comité de afines a Pekín. Tras las masivas protestas de 2019, Pekín desactivó cualquier movimiento estudiantil de opositores o críticos con una ley de seguridad que generó descontento entre la sociedad. La gran preocupación de los hongkoneses de cara al futuro es la situación política de la ciudad, que ha dado un drástico giro que ha llevado un número creciente de hongkoneses a dejar su ciudad desde 2020. La ceremonia de aniversario de este viernes simbolizará la consolidación de un nuevo periodo marcado por la pérdida de libertades en la urbe, donde China ha logrado afianzar su sistema político.